Para hacer 200 litros, un barril de 200 litros necesitamos 5 kilos de MM sólido, 5 kilos de MM sólido, un galón de melaza, completamos con agua potable, agua no aclorada, agua potable, muy bien, un galón de melaza con agua, están claros? La activación es lo que vamos a usar para aplicar a las plantas, no importa lo que sea, no importa lo que sea, yo les voy a dar para frutales y les voy a dar para hortales. Lo aplicamos al suelo, también lo trabajamos al suelo para mejorar los suelos rápidamente. Nosotros hemos descontaminado suelo en 3 meses, aplicando solo microorganismos, totalmente, con residuos químicos muy fuertes. Tienen la capacidad de romper las moléculas de los químicos. Entonces, para lo que es hortaliza, todo lo que es hortaliza se trabaja al 10%, al 10%. Frutales al 20%, y todo lo que es hortaliza, para el suelo se trabaja al 50%. Cuando hablas del suelo, son pastos, suelo, puro, cuando voy a empezar, antes de sembrar, a preparar el terreno, al 50%. Muy bien, una vez que ya está el producto, se tapa, se tapa. A los 4 días, ya tengo hongos, de 4 a 10 días son hongos. De 10 a 15 días son bacterias. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo un problema de bacterias en el suelo, estoy aplicando un producto que me va a controlar. Santo Monas, y ahí sucesivamente, Eruvina y todo eso. Por eso es importante conocer, ayer estuvimos hablando sobre eso. Ahora, después de 15 días, son levaduras. Levaduras. ¿Para qué sirve la levadura? Aparte de ser pan, ¿para qué sirve la levadura? Hay un mineral que se fija en el suelo, ¿cómo se llama? Fósforo. Las levaduras nos permiten disponer fósforo. Fósforo. Entonces nosotros aplicamos, después de 15 días, al suelo. Al suelo. De 4 a 15 días, foliar. Después de 15 días, lo aplicamos al suelo. ¿A cuánto? A 50%. A 50%. Ve que bonito, ya no estamos entendiendo, ¿ah? Hay que estar aplicando. O sea, nosotros foliarmente aplicamos todas las semanas. Esto es sagrado. Esto se aplica todo el tiempo en hortaliza. Por supuesto que si yo tengo un café, lo aplico mes a mes. Si tengo frutales, lo aplicamos mes a mes. Pero ustedes siembran arroz, frijoles. Semanal. Semanal. En frutales, mes a mes. Mes a mes. ¿Están claros? ¿Cuál creen ustedes que debería ser el pH de estos microorganismos? Sí. El pH de los microorganismos es 3.5. 3.5. Altamente ácido. Es donde más reproducción de microorganismos hay. ¿Qué hacemos nosotros? No usamos un pH y agarramos el producto y lo probamos. Ahí nos va a decir el pH. Muy bien. Algo interesante acá es que yo le doy una segunda activación. Yo agarro esto. Vamos a abrir otra vez. Del momento en que yo gasté el producto, a partir de los 4 días yo puedo usarlo. Lo gasté y me va a quedar ahí. Por eso se echó una malla, ¿lo vieron? Por eso se echó una malla, alguien que mete la malla y me saca. ¿Lo ves? Después de 4 días, ya yo lo aplico. Y puedo darle una segunda activación. ¿Qué tengo que usar? Un galón de melaza y agua. Un galón de melaza y agua. Segunda activación. Es la misma con un galón de melaza y agua. ¿Después de 4 días le puede dar la segunda activación? No, después de que lo gasté. Lo gasté, inmediatamente lo activo otra vez. Melaza y agua. Y a partir de los 2 días, la segunda activación ya lo estoy aplicando. Es mejor la segunda que la primera activación. Es más rápido que la primera. Es más rápido, más mejor. Igual lo usan de las mismas dosis que leí. Dos días. A partir de los 2 días ya estoy usando. Lo gasté. Le doy una tercera activación. ¿Me entienden? Una tercera activación. Volvo a echar un galón de melaza. Lo lleno de agua. Y le saco la tercera activación. Le doy una cuarta activación. Una cuarta activación. Imagínense lo barato que sale esto. Se puede usar unas 6 veces, ¿no? Suave milleco. Doy una cuarta activación. Cuando hablo de una cuarta activación es porque ya tenemos los estudios hechos. Ya tenemos los estudios hechos. ¿Cuánto me mantienen las bacterias, los hongos, los actinomesetos, la leora? Lo que vimos ayer. La quinta activación está en estudio. Ya se está usando la quinta activación. Actualmente la tenemos en laboratorio y en estudio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!